Queridos niños, niñas de Sexto de Básica, el día de hoy en nuestra clase de estudios sociales analizaremos el tema número 4, por favor, si se ubica en su texto, página 56, acerca del Distrito del Sur en la Gran Colombia. Para eso quisiera que usted me recuerde un poquito, por favor, qué conoce sobre la Gran Colombia. Levantando la manito, por favor. ¿Qué conoce sobre la Gran Colombia? A ver, Emma. Está conformada por tres países, que estaba conformada, Venezuela, Colombia y Ecuador. Perfecto, mi vida, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, Isaac? No, profesor, levanto la mano, por favor. Camila. Profesor, fue un trato que hicieron Colombia, Venezuela y Ecuador, pero después se separaron porque cada uno quiso ir por su lado. Ecuador se hizo otro país, Colombia se hizo otro país y Venezuela se hizo otro país. Bueno, muy bien. ¿Qué más conocemos? ¿Quién lideraba la Gran Colombia? ¿Quién estaba al cargo? A ver, Joaquín. Él estaba al cargo de Eugenio Espejo. Eugenio Espejo de la Gran Colombia. A ver, acuérdese, acuérdese un poquito. A ver, ¿quién sería? Simón Bolívar. No, no puede hablar así. Yo ya le pedí. Levante la manito. Siga, Matías, ven al cazar, por favor. Es Simón Bolívar, es lo que ya dijo el Isaac. Sí. Profesor, está con mi micrófono apagado. Profesor, se me ha apagado. Listo, chiquita. Es que cuando ustedes activan el micrófono se me pone un poco lenta la computadora, por eso trato de ir pausado. ¿Listo? A ver, Mati, ¿qué más sabemos acerca de la Gran Colombia? No, pero yo le voy a decir qué página hay. ¿Qué página estamos? Matías Yumbla, tenga la bondad. No, no me interrumpan mi vida. Sí, si hay niños que ingresan tarde o no están atentos, estamos únicamente conversando. Después trabajaremos en el cuaderno y en el libro. Sí, a ver, Angie, ¿qué me dice Angie? En 1824 se estructuró el territorio de la República de Colombia. Ya, perfecto. Gracias, Angie. ¿Qué me dice Cami? Que hubo una disputa entre Ecuador, Venezuela y Colombia. Ya, una disputa, dice ya. ¿Qué me dice Melanie? Que se organizó en tres distritos, norte, centro y sur. Perfecto, muy bien. Angie, ¿me iba a decir algo o se le olvidó bajar la manita? Sí, probé, se me olvidó. ¿Ema? Antonio José de Sucre nos ayudó a compartir las batallas. Perfecto, gracias, mi vida. A ver, Izaga, ahora sí alza la manita. Dígame, Izaga. Que en el Distrito del Sur de la Gran Colombia se estructuró el territorio de la República de Colombia en 1824. Ya, muchas gracias. Ahora sí le pongo su participación. Listo, Joaquín. Ecuador ayudó económicamente a los ejércitos de Bolívar que necesitaban con urgencia adquirir armas, municiones, transporte y todo lo necesario para las batallas que surgían. Además de, si no estoy mal, 10.000 hombres y 2 millones de pesos. Bien, mi vida, muy bien. Sí, 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 sí. Ya, profe. Que en 1930 Venezuela, Ecuador declaró su dependencia. Muy bien, muchas gracias, mi vida. Bueno, ahora, el día de hoy vamos a hablar en cambio acerca del Distrito Sur. Como ya bien dijo su compañerita, se dividió en tres distritos, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hablar acerca del Distrito Sur. Pero antes quiero compartir con ustedes un video. En este video se van a presentar cuatro preguntitas. Yo le voy a preguntar a cuatro estudiantes. De los que ya participaron, por favor, ya no me levante la manito porque todos necesitan la actuación el día de hoy. Los que aún no participan, por favor, me le va a levantar la manito para responder. Listo, presten mucha atención al video, por favor. Le nombro y me ayuda con la lectura. Siga, Matías, ven a casa. Sí, profe. Políticas de Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander decretó leyes y influenciaron en la situación económica, política y social de la república. En el aspecto económico incorporó un comercio libre, libre, cambista que consistía en que países extranjeros y la Gran Colombia pudieran intercambiar productos libretamente, sin necesidades de complicarse en asuntos de aduanas. Profes, es la página 57, usted dijo la página 56. Ay, perdón, chicos, es que estoy con sus cámaras, estoy al otro lado. Perdón, perdón, chicos, eso, ahí sí. Cuando le pongo las cámaras al otro lado no me permite ver el texto completo. Vamos, ayúdenme ahora sí. Permítame ver quién está, que aún no lo escucho. Ayúdenme, por favor, Esteban, con la lectura. Y ya, el distrito del sur en la Gran Colombia. En 1824 se estructuró el territorio de la República de Colombia. Esta, al ser una nación de gran tamaño geográfico, se organizó de tres distritos. Norte, centro y sur. Nuestro país correspondía al distrito sur y su capital fue Quito. La administración del distrito del sur era dirigida por un jefe superior e incluía los siguientes departamentos. Departamento de Ecuador, capital Quito. Departamento de Guayaquil, capital Guayaquil. Departamento de Azuay, capital Cuenca. Ahí me detengo, gracias mi vida. ¿Por qué cree usted que se ubicaron esos tres distritos en el Ecuador? Levantando la manito, verá que estoy yo tomando puntos. De los que usted no ha participado, levante la manito. Sí, coménteme. ¿Por qué cree usted que se pusieron los departamentos en esas tres ciudades? En estas tres ciudades. Camila, Camila. Camila Díaz, por favor, ayúdenme. ¿Por qué hubo conflictos con los demás países por Simón Bolívar? Ya, pero ¿por qué se decretarían los departamentos en esas tres ciudades? A ver, Matías, ven al casa. Profe, lo escuché entrecortado. ¿No puede volver a repetir, por favor? Pero mi vida está levantando la mano y ¿por qué no me escucha? Es que sí quería participar, profe, pero lo escuché entrecortado. Matías, ¿por qué crees tú que decretaron departamentos en Quito, Guayaquil y Cuenca? Porque quisieron hacer sus propios países para poner sus propias reglas. Ya, bueno, pero quisiera que usted me comente por qué escogen esas tres ciudades. A ver, Joaquín. Porque son las tres provincias que tienen como más cosas de todo nuestro país. Ya, perfecto, porque son las tres ciudades principales, ¿no es cierto? Muy bien, punto nuevamente. Gracias, mi vida. Aquí les voy poniendo la participación. Bien, vamos a continuar. ¿Me ayuda, por favor, Martín? Yo, por favor, quiero leer. ¿Leo? Sí, por favor. Vestigios del antiguo régimen. Aspectos sociales del Distrito del Sur. Se creó una nueva república que rechazaba administraciones clasistas y esclavistas. Hasta ahí, mi vida, gracias. ¿Me puede ayudar, por favor? Por favor, ¿qué es clasista? Ayúdeme, Angie. ¿Qué es clasista? Ya. Clasista. Aquellos que apoyan el sistema social de clases altas, medias y bajas. Perfecto. Y ayúdeme, por favor. ¿Qué es esclavista? Melanie Acosta. Yo, por favor. Ya. Aquellos que apoyan la esclavitud. Perfecto. Muchas gracias. Continúe la lectura, Anaí Guerra, por favor. Profe, es que yo quise que me preguntara si como… Anaí, continúe la lectura, por favor. Yo puedo… No puede continuar porque está activando el micrófono, Matías. Ya le doy la palabra. Profe, yo puedo cambiar la palabra, por favor. Gracias, chicos. Me ayuda, por favor, Anaí. Por otra parte, en el Distrito del Sur se manifestaron desconciertos y… A ver, mi vida, parece que no… Escúcheme, tiene que seguir la lectura, mi vida. Por favor, ayúdeme siguiendo la lectura para no saltarnos, ¿ya? ¿Sí? Se creó una nueva república que rechazaba administraciones clasistas y esclavistas del antiguo régimen colonial. Y continúe, por favor, Matías Yumbla. Ya es. Del antiguo régimen colonial, sin embargo, las administraciones de los distritos seguían encabezadas por personas que… La aristocracía, como criollos con poder político y económico, eclesiásticos y militares. Gracias, mi vida, hasta ahí, mi vida. Hasta ahí, gracias, mi vida. Siga, por favor. Permítame ver a un quien no me participa. Siga, por favor, Cristina, ¿ya? Ya, Profe. La participación del resto de los estragos sociales indígenas, negros, mulatos, ambos, etc. No se manifestó. Es decir, no hubo una inclusión total del pueblo. Muchas gracias. Muy bien. Siga, Jonathan, por favor. Ya. Por otra parte, el Distrito del Sur se manifestaron desconciertos y disgustos de las clases altas, pues tuvieron problemas económicos por financiar las batallas independistas del Perú. Perfecto, siga, deciré, por favor. El problema se agravó cuando el vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, proclamó algunas leyes, por ejemplo, la eliminación del tribu indígena y declaró ilegal el trabajo gratuito de los indígenas. Y Santander quería borrar todo vestigio colonial, pero los terratenientes de Quito se manifestaron inconformes al punto que hubo insurrecciones. A partir de ese momento ya se presentaban relaciones inestables con miembros de la alta sociedad que tenían gran influencia económica. Gracias. Ayúdeme, por favor. Zahid, ¿qué son insurrecciones? Rebelión. Ya, coménteme, por favor, ¿por qué se dio el problema con Santander? ¿Qué es lo que buscaba hacer Santander? Levantando la manito los niños que faltan, por favor. ¿Sí? ¿Qué intención tenía Santander? A ver, Camila, Díaz. Cambiar, cambiar todo el ley para las indígenas, o sea, para no darles trabajo. Para no darles trabajo sería. Vamos a ver qué me dice, por favor, Matías Soto, que el día de hoy no lo he escuchado. ¿Cuáles eran las intenciones de Santander, Matías Soto? Mati. Ay, parece que hay niños que se conectan, pero están, pero por otras, otros lados. Matías Soto. No, no me escucha, está en otra actividad. ¿Qué le puedo decir, Jonathan, cuando hay? A ver, Jonathan. Quería borrar todo el vestigio colonial. Perfecto, el vestigio colonial, ¿no es cierto? Quiere decir que todo lo que habían dejado en la colonización, esos abusos, esos atropellos, ese clasismo, él quería eliminarlo. ¿Y eso sería bueno o sería malo, Génesis? ¿Qué me dice Génesis? Génesis. Vamos, hay algunos chicos que no me han participado el día de hoy. ¿Queda pendiente la participación? Yo participé, profe, Martín Ponce. Pero de la mayoría sí le tengo anotado, tranquilos. Sí, profe, ya participé. Ya, listo, chicos. Escúcheme con atención, por favor, chicos. Escúcheme con atención. Usted va a terminar de leer, ya nos falta poquito de esta actividad. Leer y resaltar, por favor. Y vamos a realizar la actividad 1, 2 y 3 de la página 59. ¿Listo? El taller de la página 59. No se olvide, por favor, anotar para que usted pueda realizar la actividad, ¿sí? Listo, chicos. Vamos a realizar el taller de la página 59, ¿ya?